Ya están aquí nuestros estudios, la familia Luna, pero antes que nada, como se dan cuenta, precisamente los Panini nos están tirando la señal. Por favor, les vamos a poner aquí un videíto de cómo nos pueden apoyar para fortalecernos compartiendo. Adelante. Te explicamos cómo compartir paso a paso. Justo debajo del video encontrarás una flecha de color gris que dice compartir. Ahí le darás clic. Te abrirá las opciones en donde puedas poner tu publicación. En este caso veremos Facebook. Le das clic en la F de Facebook. Después pones un texto, lo que quieras poner. Y posteriormente te vas a la sección donde dice publicar en Facebook. Y eso es todo. Uno, dos, uno, dos. ¡Ay, señores, señores, qué emoción! Con ustedes, aquí en el estudio, Erika y Rubén de la familia de Carlita Luna. ¿Cómo están, queridos? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Nos conocimos de ahora. Yo no te conocía. Vos tampoco, Rubén. Vos no sé si el... No, yo sí los conocía. Lamentablemente venimos en esta ocasión de paseo a disfrutar de su maravilloso... Los Ángeles. Los Ángeles también hemos conocido algunos... Nos hemos dado unos paseos maravillosos, pero como todo mundo sabe de lo que hicieron estas personas el día de ayer, un en vivo, para nuevamente tratar de limpiar su imagen, pues aquí nos tienes. No era nuestro plan venir el día de hoy, pero muchas gracias por la invitación y también por el espacio, porque para mí es importante todo el público que nos está viendo en casita, que han estado al pendiente de nosotros, de llegar a la meta, que es unir a los hermanos, a las niñas, con nosotros. Pero, pues, esta gente ha estado tratando de limpiar la imagen de la señora, que es una imagen que, pues, ya no se puede limpiar. Lo que hizo la señora, pues, no lo puede... Quiere tapar el sol con un dedo tratando de sacar temas familiares que, pues, como dicen en México, son patadas de ahogado. Exactamente. Y ella estaba preocupada porque venías acá, hizo un post para Nini, un poco explicando que tenía miedo de que ibas a venir a responder aquí. Vamos a verlo, pero antes te damos la bienvenida, Rubén. ¿Cómo estás? Gracias, un saludo a todos. Muy bien, algo nervioso, como estaba comentando a Javier, pero aquí estamos obligados a defender a mi madre, primero que nada. Y, pues, decirle a toda la gente que la causa sigue y no hemos quitado el dedo del renglón. Y todo va a ser por mis hermanas y por una promesa también que tenemos, que le hicimos en vida a mi mamá. A Carlita. Y a tu mamá y a Carlita. En verdad que también déjenme comentarles que aquí en el estudio también se encuentra Stephanie, pero Stephanie se está reservando, comadres. Este, para ella es muy doloroso esta situación y, pues, por el momento no va a estar aquí con nosotros en el estudio, pero no va a salir a cuadro. Pero les agradecemos que nos hayan elegido, porque ya ven que hasta los están acusando de que hacen dinero con todo esto, que, por cierto, me gustaría aclarar, mi querida, tan es así que no, que ellos esta entrevista y lo que van a hablar aquí lo podrían haber hecho en sus redes y monetizar. Pero, ¿por qué no lo están haciendo? Pues, muchas gracias por aclarar eso, Lisa, porque sí hay especulaciones de que nosotros estamos cobrando por expresar lo que estamos expresando. Y la verdad es que no hemos recibido absolutamente nada. Esto lo hacemos por la causa, como te digo. Y, pues, nada más, por mi parte, decir eso. Era lo que le está diciendo a mi tía. Y, pues, realmente los que han estado monetizando y tratando de sacar provecho de todo esto, ustedes ya saben que este señor trató de robarle, porque es un robo, un arrebato, lo que quiso hacer con mi sobrina, el quitarle, pues, el nombre de Carla Luna. Lo quería él registrar. Afortunadamente, las leyes de México le dieron. Pero esto fue reciente. Reciente. Cuando nosotros empezamos aquí el escándalo, ella empieza a hacer su registro y es cuando cae en cuenta Stephanie. No es así, Stephanie, que te estaba, que él ya había ido, se adelantó recientemente y fue un proceso también bien largo que ganaron. Afortunadamente, no solamente con eso, también vemos que han estado tratando de monetizar o buscar patrocinios. Y, pues, pongamos atención. A ella nadie en Monterrey le quiere regalar un patrocinio. Pero, sinceramente, yo veo que los patrocinios van dirigidos para mis sobrinas y para ella es importante tener una buena joya en su familia para seguir generando a costa de Carla. Una de las cosas que quiero aclararle, porque sé que me estás viendo, la señora, es menciona a los dos una palabra que realmente no sé con qué fundamentos lo dice. Le dice a la familia, a mis sobrinos, inclusive a mí, parásitos. Vamos a hablar de la palabra parásitos, porque también se lo dijo a las más pequeñas, a las que, según ella, las protege y todo eso, que sabemos que no es cierto. Que desde que estaba en el vientre de mi hermana, la chiquita, pues le deseó la muerte. Le dijo a Carla que inclusive que la abortara, que no naciera. Sí, claro. Ella también, inclusive lo dijo en alguna iglesia, que ella le deseó la muerte a la más chiquita. Y si vieras cómo era tan incómodo cuando Carla llegaba, pues, su marido y le agarraba su barriguita y todo. No, hombre, el escándalo, cómo se ponía morada la comadre del coraje y de la envidia. Entonces, yo quiero hacer esta aclaración de parásitos. Aquí los parásitos son ese par. Una, la señora es un parásito porque para empezar ha evadido impuestos en México y la andan correteando, manita. Trae un proceso ahí. ¡Sí, fuerte, exclusiva! Exclusiva, trae un proceso ahí penal, este, en cuestión de, del, pues, evasión de impuestos, el SAT. Y ya saben que en México nadie se salva del SAT. Entonces, todo es, pues, ahí mira, Laura Bozzo. Imagínate. Imagínate ella con el doble. Imagínate. Ese problema se lo querían a carrera a mi hermana. Estuvo a punto de, este año pasado pasamos por muchas cosas, muchos procesos. Y uno de ellos fue ese. Quería a México, primero que nada, el nombre de mi mamá. Y quería hacerse de él por medio de mis hermanas, que son unas menores de edad. Entonces, la mente aquí es él. La mente que opera es él. También quiso hacerse de, de dichas, de algunas propiedades de mi mamá. Nos damos cuenta nosotros al ir al lugar y nos mencionan que él ya estaba, que él había ido a hacer planes, que había visto los terrenos y que tenía planes de construir ahí mismo. Este, inclusive habían unas fotos donde se debía por, por rezagos y él estaba ahí apuntado que él era el propietario. Lo, lo, lo peleamos también y yo creo que ellos se reflejan mucho, se proyectan mucho al momento de hablar por, por lo que dicen de nosotros. Por ejemplo, lo que dice mi tía de parásitos. Pues ellos son los que están vinculados a procesos legales en contra. Nosotros no tenemos nada de ello. También vinculado a Américo con, con la delincuencia organizada, porque también hay una, hay ahí un, una noticia donde se encontraron con droga y armas largas en una propiedad que tenían en renta a nombre de, 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 de Carlo Panini. En Monterrey, en Monterrey, en Monterrey. Este, este, que aparentaba ser como de que arreglan coches, enderezado, pintura y todo eso. Hacen un, pues vienen el, la, lo, el, los soldados pues, porque no fue ni siquiera los policías, vinieron los soldados. Entran a la bodega y encuentran kilos de droga. A nombre de quien estaba la renta de esa bodega, a nombre de la señora Carla Panini. Y, en esa bodega, mi hermana, porque era pareja, eran pareja, obvio, este puso a, sí, pero recuerdas que, que tú trabajaste una temporada, eh, un par de semanas en ese taller mecánico. Antes de que pasara, antes de que pasara todo esto, que nos diéramos cuenta de, de la traición, eh, yo estaba trabajando en un taller que tenía Américo. Yo desconocía de estos, pues, vínculos que tenía él y... Y, o sea, con eso estás dando constancia de que no es que lo haya rentado a unos maleantes, sino que él ahí operaba su taller mecánico, que también era de él. Sí, o sea, eso era de él. Eso era de él. Wow. Ahora, también quiero recordar, bueno, nunca lo he dicho y ahora se los voy a decir, este, porque era un tema que me, delicado, que me dolía en lo personal, eh, pero pues, como tengo pruebas y testigos, yo, hace seis años, eh, me secuestraron en Monterrey, no, León. ¿Cómo? Me secuestraron en, en barrio antiguo, eh, en, en uno, en un, en, en barrio antiguo junto con tres amigas y un amigo de él. Él estaba, él no lo topamos al amigo y de repente de la nada llegaron gente armada, nos agarró, nos subió a una van y nos llevaron secuestrados durante cuatro horas. Esas cuatro horas, sinceramente, yo pensé que ya no iba a regresar a mi casa y el motivo del secuestro yo no lo entendía. Yo decía, este, mi hermana pues ya era conocida en la tele como Carla Luna, la chica del pronóstico del tiempo y empezaba con el programa del club y ya se estaba haciendo famosa. Entonces, Carla tenía las boutiques, el cual yo operaba una de las boutiques y, este, salimos las chicas de la boutique a, a pasearnos esa noche. Este, nos encontramos al mejor amigo de mi ex cuñado, eh, lo invitamos, lo invitamos al amigo, ahí a la mesa, pero resulta que cuando salimos apenitas a la puerta del antro, llegan, nos secuestran. Eh, eso fue aproximadamente a las dos de la mañana, nuestro secuestro duró cuatro horas, fue hasta el amanecer, fue en un estacionamiento de unas hamburguesas muy famosas en Monterrey, que están en Miguel Alemán y Churubusco, ustedes saben cuáles. En ese estacionamiento me privaron de mi libertad, siete camionetas negras, blindadas, este, me golpearon, me golpearon y me dijeron, esto nada más es para que le vayas y le digas a tu cuñado que se deje de, y que deje de clonar tarjetas. Para, para, esto es muy fuerte, señor, esto es muy fuerte. O sea. Que te comiste un secuestro por culpa de Américo. Sí, exactamente, yo al otro día, este, mi madre y mi padre fue con, con mi hermana y le dijo, ¿cómo que tu hermana la acaban de secuestrar por culpa de este hombre? ¿De qué se trata? ¿De qué trabaja él? ¿De qué vive él? En Monterrey es como pueblo chico, infierno grande, sinceramente, y el 80% de los que conocemos a este señor sabemos a lo que se dedicaba raza, a lo que se dedicaba desde hace más de 15 años. Entonces, ¿ustedes de dónde ven que ellos trabajen? ¿De dónde los ven trabajando? A los parásitos. Porque realmente, evasión de impuestos, delincuencia organizada, clonar tarjetas, y todo lo que realmente nosotros tenemos testigos, bases, y todo lo que estoy hablando, yo lo puedo, este, obvio le hablé a las personas por el cual a mí me secuestraron, inclusive, le hablé a su ex amigo, el ex amigo, este, ya vive aquí en el extranjero, después de eso, se separó de él, no, no le importa nada su amistad y todo, porque él también, este, pues, por el simple hecho de estar, como dicen, si andas con una mala amistad y a lo mejor tú no andas mal, pues, a veces te pueden secuestrar o eso, entonces, el amigo se alejó. ¿Cómo te pasó a ti? Sí, sí, y yo, pues, no quise decir nada, porque, pues, pues, lamentablemente, ellos ya tenían a mi sobrina la primera, a Sarita, y yo para también no lastimar el corazón de mi sobrina y no se hiciera más show, pues, no lo hice público. Sí, pero, esta mañana, después de lo que han dicho de mi familia, de mis padres, de mis sobrinos, es el reflejo de su propia familia, los parásitos de su familia también estuvieron viviendo en mi casa, este, sus hermanas se dedicaban a la prostitución en Monterrey, no olvido. ¿Cómo, cómo, cómo, las hermanas de Américo? Sí, las hermanas de Américo, todo mundo sabemos que, que en sus años, en sus buenos años de barrio antiguo, pues, se dedicaban, eran como, como digamos, pues, prostitutas. Eso es muy fuerte, a ver, a ver, aquí, legalmente, tú estás diciendo esto y nosotros legalmente tenemos que pedirte que nos digas qué pruebas hay, porque es levantarle a unas señoras, en caso de que no sea verdad, un problema, entonces, ¿quiénes son las señoras y cuáles serían las pruebas que tú? Pues, son las dos hermanas menores de Américo, y las pruebas son que yo estuve girando con una de ellas, y, pues, en una de las giras de Estados Unidos, que, pues, se hizo un cochinero, cochinero, digámoslo, porque, pues, la comadre se acostaba con el compadre, y la hermana se acostaba con el asistente, que el asistente era casado, y todo mundo nos dimos cuenta, y la, 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 la cachaba todo el staff, hombre, con los cochones en abajo, hombre. Entonces, pues, si yo, porque dicen que, pues, que yo soy prostituta, y que yo me iba al sótano de las tiendas a prostituirme con no sé quién y todo, solamente quiero recordarle al señor que su esposa, Carla Panini, bajaba en el sótano de Plaza Fiesta Nahuac, cosa que yo fui testigo, la encargada de la boutique de Plaza Fiesta Nahuac, también fue testigo, y dos de las vendedoras fuimos testigo, como ella iba al estacionamiento del sótano de la plaza comercial, a generar dinerito, porque le decía al dueño de unas donas muy famosas de Monterrey, Nuevo León, que no voy a decir cómo se llaman, pero es como, se llama como el envidioso del Chavo del Ocho, así, donas. Y, este, pues, se iba con el señor al sótano, se daba unos encerrones en su camioneta, donde nada más se movía y se movía, y recuerdo una mañana cuando nos dijo a todas las vendedoras bien orgullosas de lo que había hecho, mira, le acabo de quitar al de las donas, y agarro un fajo de billetes para la boda de mi hermana Marta, ya tengo para la boda. ¡Ay, Dios Cristo, Cristo Jesús, de lo tanto que va a la iglesia esa señora! ¡Ay, Dios mío! Y lo peor del caso es que estaba casada con el señor Oscar Burgos, y que decía, ¡Ay, es que este señor me da asco porque le huele tanto la boca al viejito! Y pues ya nada de nada. Así es que andan diciendo que el ADN de mis hermanos y todo, el ADN al que deberían de hacerle una prueba de paternidad, Aguas Burgos, es al tuyo. Señores, sin duda, Carla, Erika, ¿estás como un cuchillo en la boca? No, y lo que falta, porque pues traigo muchos de Storytime, pero pues ahorita como ando vacacionando a gusto, aquí en Los Ángeles, raza, aguántense, porque ahí viene lo bueno en Storytime, esto no es nada, esto apenas empieza. ¡Ay, Dios mío! No me digas, no, es que aquí Dinos nos vas a dejar picados. Nos estuvieron sumisos durante tres años, bajo el temor, porque es lo que está diciendo mi tía, y yo creo que ya es momento de hablar. Así como ellos se están despotricando en contra de mi familia, pues nosotros nos vamos a defender, lo dijimos en el video pasado, no vamos a permitir que mientan en contra de mi madre, de una persona que ya no se puede defender, y que manchen la memoria de ella y de mi familia. Sí, tenemos un audio muy fuerte, ¿no, Elisa? Sí, este audio lo siento mucho, en verdad, en verdad, en verdad. Este audio que vamos a continuación a presentar es de ustedes, ustedes son los herederos. Creo que tú ya, Stephanie, eres heredera oficial de los vines de tu mamá y también de este audio que nos autorizan a poner. Sí, así es. De hecho, en algún momento, no sé, mira, realmente siempre he pensado que mi hermana es una gran maestra de vida para todos nosotros, hasta para gente que ni siquiera la conoció porque se identifica con ella, o alguna persona, a lo mejor, llegó la comadre y le endulzó la voz, el oído y todo, como lo hizo con Carla. Porque realmente, Carla, te voy a ser bien sincera, Carla quería mucho a Carla Panini como hermanas. Ella sintió el golpe como si yo me hubiera acostado con Américo, eso es lo que sintió. Ahora, dicen que yo estoy tirándoles porque estoy enamorada de Américo. Sí, lo dijeron, ¿no? Lo dijeron eso. ¿Qué opinás? No, lo primero es... Eso, a ver, a ver, a ver, ¿quién dijo eso? De los dos. Ay, su cochinado. Ay, su... Bueno, cochinadita, ¿no, Javier? Cochinadita. Bueno, a la mujer le tengo noticias. Cuando yo entré a trabajar a la boutique, todos los días a Américo me ponía la escalera porque había un letrero, Luamón, que nos ponía a limpiar. Lo podía hacer cualquier persona, pero me decía, no, Kika, quiero que tú te subas a la escalera tú. Y mira, el tipo se quedaba toda la mañana así. Yo le decía, Carla, es muy incómodo que este hombre es tu esposo y me esté viendo la cola cuatro horas. No tiene nada que hacer en tu casa. Y Carla, obvio, le reclamaba. O sea, entonces a lo mejor el tipo está enamorado de mí. Con ese pito chiquito, bueno. No, o bien siempre estuvo enamorado de Carla porque, pues, ya lo comenté en TikTok. El señor, las últimas semanas de vida de mi hermana, la fue a enamorar, le fue a decir. Cometí un error, me casé con la bruja porque tu hermana me orilló porque ya estaba, pues, hasta el cuello. ¿Cuál hermana? O sea, tú. Sí, haz de cuenta que él iba a la casa durante un mes antes de fallecer Carla y le llevaba flores y le llevaba y le decía que no, que él cometió un error en haberse quedado con la bruja. Que, pues, en realidad, tú eres el amor de mi vida, Carla. Yo te amo. Inclusive, la quiso besar en las escaleras. Carla le rechaza el beso y le dice, no le hagas eso a tu esposa. No le hagas lo que ustedes a mí me hicieron. Bueno, respeta a tu esposa. Qué ética, Carla. Y Carla nos decía todas las noches, es que Américo está muy enamorado de mí, está muy arrepentido. A él lo casaron a la fuerza porque le hicieron prometer, el papá estaba a punto de morir de cáncer, y le hizo prometer de que antes de que me muera, te casas con mi hija porque la traen. Híjole, no la van a dejar en paz. Entonces, si tú le das el papel de esposa, ya la van a dejar en paz. Ay, señor, se equivocó. Tristemente. Pero, este, otro de los temas. Sí, yo quiero decir también que la gente ve lo que ellos, pues, postean referente a mis hermanas, y ven a mis hermanas contentas, aparentemente, porque están pasando, pues, por algo de... O sea, las convencen, tratan de dar a entender que están felices, pero la verdad es que no sabemos cómo están en realidad. O sea, no te puedes basar por algo, por un video, para dictaminar que una persona es feliz en realidad. ¿Me explico? Es esa apariencia lo que se ve. Y la mente de un niño también es, pues, muy manejable. Puedes regalarle algún detalle, un juguete o algo que te esté pidiendo, y de momento vas a estar contenta, pero la realidad no la sabemos. No sabemos cómo están detrás de lo que ellos están mostrando. Pero vamos a ver un poco cómo padeció Carla Luna con Américo como padres en común de estas dos niñas, ¿no? Porque el audio es muy fuerte. Pepe Vázquez, ponle aquí la cámara, estamos hablando todo. Vamos a escuchar por primera vez aquí en la voz de Carla Luna, hablando justamente con Américo, esta situación de que quería irse un weekend con las niñas, y cómo discutían ellos y cómo él la amenazaba. Fuerte exclusiva este audio. ¿Y por qué no me avisaste cuando haces planes con mis hijas? En días todavía que me toca a mí. Te estoy diciendo ahorita, es miércoles, puedes pasar por ellas. Sí, pero a ver, ¿por qué dispones de mi tiempo? No estoy disponiendo. A ver, no, sí, porque me dices, pasa por ellas estos días. ¿Tú cómo sabes qué tengo que hacer? Bueno, si no pasas por ellas. Yo me programo para mis días. Pero si no, no pasa nada. Puedes pasar por ellas lunes y martes de la próxima semana. O martes y miércoles. Pero yo te estoy diciendo, yo también tenía planes con ellas. Poner mis días, yo hago los planes en mis días. No te estoy molestando en tus días. ¿Por qué antes de reservar tus vacaciones no me avisaste? Oye, quiero irme un fin de semana con las niñas. Pero no pasa nada, tan simple como ponernos de acuerdo. ¿Puedes cambiar el fin de semana? No puedo cambiarlo porque estas vacaciones me buscaron el espacio en el hotel, que es un hotel cinco estrellas, todo incluido, y el vuelo. Y había exactamente para este fin de semana. ¿Quién va a estar con mis hijos? O sea, necesito saber yo. ¿Mis hijos y yo? O sea, nada más ustedes, no llevas hombres, no llevas... ¿Cómo voy a llevar hombres, Americón? Bueno, hey, que esa es una pregunta. La verdad, entiéndemelo. No pregunto por ti. No, pero ¿cómo voy a llevar hombres, Americón? Nunca he llevado... Nunca he llevado hombres. Probablemente... O sea, a mis hijos les mostraré a Sergio. No sé si ya tengas otro o el mismo Sergio, o si vas a viajar con otra persona. Sergio vino a presentarse a mi casa porque vino a pedir mi mano para casarse conmigo. Y a Sergio tú lo conociste. Y tú se lo presentaste a tus hijas también. Es una persona educada. Es una persona de 43 años. A ver, espérame, espérame. Eso es algo que no me interesa. Entonces, ¿por qué? No, no, antes de confirmar. ¿No me avisaste? ¿Sabes qué? Yo voy a ocupar a las niñas, como ves, y te las cambio y que la más, para yo poder hacer mis movimientos. Y son tres días. No me están costando porque es un intercambio que voy a hacer de imagen con ellos. Entonces, quiero aprovechar porque mi hija me está pidiendo Sara desde hace mucho que la lleve a la playa. ¿Entiendes? No puede ser la otra semana. En marzo peor y en abril tampoco. ¿Tú ya pagaste algo? ¿Algo? Espérame. Sí, pues, no tengo por qué decirte mis cosas. No, porque también, si no es tan... ¿Cómo te explico? Si no es algo que sea tan... que no se pueda hacer ese movimiento, Américo, pues no lo interrumpas. Es para tus hijas. Entiéndelo. Yo lo sé, yo lo sé, pero también es lo mismo mío. O sea, si lo que... Bueno, ellas también son para ellas. Sí, sí, sí. Sí, pero si lo que ibas a hacer es llevarlas aquí a fundidora o es llevarla al choque de las pizzas. Tengo planes con ella. Tengo planes con ella. Bueno, si iba a hacer algo aquí en Monterrey... Déjame ver. Espérame. Déjame ver si lo puedo mover. Si lo puedo mover, no hay problema. Nada más que si ibas a hacer algo aquí en Monterrey, lo puedes hacer otro día. Monterrey va a estar siempre aquí a de tu disposición y de tus hijas. Bueno, nada más una cosa, Américo, como todavía no estamos ante un juez agarrando los días que te corresponden a ti y a mí, yo la verdad en esta ocasión, discúlpame, voy a hacer caso omiso a eso, ya que no hay una ley ahorita de momento que me diga qué días me tocan a mí y qué días te tocan a ti. Entonces, voy a tomármelas... ¿Puedo pasar todos los días por ellas? Pues, si no... No, porque esta es mi casa. Escúchame. Yo te espero respetando a ti. No, no me estás respetando porque no me estás dando el dinero de tus hijas, Américo. Te acabo de dar una... Me diste 30 mil pesos de Arturo y me diste 30 mil pesos de Estrella TV. De tus hijas, no me has dado un 5 desde el año pasado. Arturo no te ha dado nada. Bueno, yo lo tomo como de Arturo. No, no es lo que... No, no, yo te lo di para mi hija. No, no, no. A mí tú me debías... No, 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 no. Tampoco lo que tú digas, Américo. Así de fácil, así de fácil. Ajá. Por dar un pinche 5 de olvídate de tu dinero. Bueno, no me des nada, entonces. ¿Qué quieres? Si nos esperamos a... No me des nada, no te preocupes. Yo te estoy diciendo... A ver, te estoy... A ver, escúchame. Escúchame, te estoy diciendo bien. Yo también, a ti. Voy a hablar y hacer lo posible para hacer los movimientos por mi hija. No, Américo. Lo siento mucho. Escúchame, escucha. Escucha tú. Escucha. Escucha tú. Lo siento mucho. Yo te estoy diciendo... Pero no. Voy a hacer lo posible y para cambiarte los días y a ver si yo paso por ellas en esta semana. Voy a hacer todo lo posible. Mira, Américo. Te aviso al rato. Soy demasiado... Así déjalo, mira. Así déjalo. Así déjalo. Bueno, no va a pasar, ¿ok? Espérate, espérate a que el rato te avise y... Te voy a decir por qué. Porque tengo meses yo manteniendo a tus hijas, comprando pañales, dándoles de comer y tú no eres para arrimarte a ver qué necesitan tus hijas. Yo tengo solventando esta casa, solventando esta casa y solventando los gastos de tus hijas, Américo. Me viniste a dar 60 mil pesos mismos que yo tomo a cuenta de la camioneta que te quedaste que se quedó tu hermano mía que me debía 30 mil pesos y otros 30 mil de sueldo de Estrella TV. Todavía me debes los meses de tus hijas y todavía me debes el millón de pesos. Si no me los quieres pagar, no me los pagues, pero tampoco exijas. Mira, al rato te hablo y te digo para hacer los movimientos si querías agarrar. Lo siento mucho, pero mejor tómalo tú como que este fin de semana no pasas por ellas, ¿ok? Mira, Carla. Mande a Américo. En verdad, en verdad, Carla. Sí. Ahora sí ya no tengo que respetarte nada. No me hagas... Yo no te estoy diciendo que me respetes ni que no me respetes. Te estoy diciendo bien. ¿Me estás amenazando? No, te estoy respetando y te estoy diciendo no te metas en un problema. ¿Me estás amenazando? No, no, no. Nomás te estoy diciendo bien. No nos hagas... No hagas peleitos porque yo no te estoy haciendo pleito. Yo no te estoy haciendo pleito. Te estoy diciendo y no alcanzas a comprender que son unas vacaciones que no pude tomar en otra ocasión. Al rato te hablo. Y tan fácil, tan fácil que es decir... Ok, Carla, llévatelas. Yo me quedo con ellas lunes y martes. Voy a hacer los movimientos para también yo ver que ya tengo libres y poder pasar por mi hija. Voy a hacer los movimientos para saber... No, Américo. Ya me lo estás diciendo, exacto, pero no lo decías así. Ándale. Ándale, perfecto. Claro. Yo no lo tengo, Américo. No, yo no tengo el teléfono. Sí, me lo conto, hermano. No nos hagamos tontos, ¿sabes? La actividad de la persona que es tu hermana y lo mentirosa que es... Mira, Américo. Así que busquen mi teléfono. Para mentirosos, tú eres el mayor. Te pintas solo. Para mentirosos. Tú, tanto como Panini, ¿ok? Qué bárbaro. Qué fuerte esto. Esto es una exclusiva que aquí nos están otorgando este video que les pertenece a la familia Luno. Y ustedes pueden escuchar cómo la interesa de Carla. En ese momento estaba enferma Carlita. Enferma, manteniendo a las niñas. Él no daba ni siquiera la pensión alimenticia para sus propias hijas. Carla las calzaba. Carla las vestía. Les daba techo. Si ustedes ponen atención, le debía una camioneta, le debía una suma de un millón de pesos, le debía un sueldo de Estrella TV, le debía a esta mujer 800 mil pesos, el cual yo iba y se los cobraba y hasta la fecha no le han regresado ese dinero ya ni siquiera por la memoria de Carla que se lo regrese a sus hijos. O sea, en realidad estas personas vinieron como unas sanguijuelas a absorber a Carla y en ese momento si ustedes ponen atención cómo este hombre tiene un perfil de narcisista, eso es seria. Terrible. Terrible. Además que él siempre ayer se vio como un cobarde porque ¿por qué no te pones con un hombre? ¿Por qué siempre te pones conmigo, Américo? Porque yo soy la que sé todo, porque yo sé, tú sabes que yo no firmé ningún acuerdo ante la autoridad, así es que yo puedo hablar lo que a mí me consta, lo que yo viví y no me voy a callar. El chiste es que quieres tapar el sol con un dedo, lo siento mucho, la comunicación, la confianza y el amor que nos teníamos de hermandad, que no había envidias, eso es algo que tú nunca vas a tener ni con tus hermanas ni tampoco la bruja lo va a tener con sus brujientas que son también sus hermanas brujas. Pero cuéntale quién es Panini, qué hizo Panini. Pues yo te recuerdo que, o si no te lo ha platicado, este, tu esposa tenía a su mejor amigo el cual ella pues nos daba sus bonitas historias en todos esos grandes recorridos y nos platicó que pues por ahí debe salir el mejor amigo porque también ha salido la chica transexual que ya le salió a Américo. A ver, a ver, primero lo del amigo y luego vamos a lo de la chica transexual. El mejor amigo ojalá que salga muy pronto y nos escriba o aquí te voy a estar esperando chiqui, me puedes mandar un mensaje directo, yo sé tu nombre pero no te lo voy a descubrir por respeto a tu esposa, pero la señora fue y se metió un día antes de la boda de su mejor amigo, fue y le dio su último arrimón, dijo, me fui en ligueros blancos como novia y todo y al otro día se casaba el señor. ¿Qué? poca madre se podría decir de saber que tu mejor amiga, mejor amigo, perdón, el día de mañana va a ser el día más feliz de su vida con su princesa hermosa y tú como una bruja y como siempre de resbalosa que lo has sido, fuiste y te metiste con él. eso a quién se lo contó ella. Me lo platicó a mí, se lo platicó a Carla, se lo platicó a la Yerena y se lo platicó a los chicos del staff, que son dos, el cual, uno de ellos, ustedes saben quién es, pues está de mi lado y siempre me recuerda esa anécdota. Entonces, testigos de lo que escuché. Hoy nos tumbaron la transmisión y ellos acusan de que ayer vos le tumbaste la transmisión a ellos, pero la segunda parte la tumbaron para arreglar un pedo que se armó en el live con un transexual. A ver, primero platicanos la historia de ese transexual y ya después nos cuentas cómo en el live el mismo Américo cuando ve que le sale este viejo amor corta la transmisión y quita los comentarios. Editan esa parte. Y quita los comentarios. Ahí está una prueba muy importante, comadres, y aparte, tenemos un sinfín de videos que no los vamos a poner para que no tengan pretexto de que es por su imagen, que no quieran borrar lo que tenemos, pero fíjense bien, en esta transmisión ellos están en varios videos, tenemos mínimo aquí cuatro, donde les están echando la culpa a ustedes de que se las cortaron cuando él, inmediatamente cuando él empieza a decir de que aquí estoy el transexual, él quita los comentarios. ¿Quién es este transexual? Antes de hablar de los transexuales también quita las transmisiones cuando son las convivencias con las niñas y algo, pum, amén, hace lo mismo. Entonces, él aplica esa. Déjenme les platico un poco, muchas gracias a toda la comunidad, les agradezco infinitamente todo su apoyo y por todo lo que me escriben y me hablan. Entonces, bendito Dios, una amiga en común de la comunidad, una chica que es mi mejor amiga, ella es trans, pues resulta que tenemos algo en común y ese algo en común es que ella tiene una amiga aquí en Monterrey, Nuevo León, donde se quiere acercar a mí para platicarme lo que pasaba y cuando me platica lo que sucedió con este señor, me regreso al pasado y me acuerdo mucho que en las giras, Elisa, este señor le gustaba mucho, por ejemplo, cuando teníamos eventos de comedia, le gustaba quedarse al final a oler los asientos. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, así donde tú te paras, se esperaba un poquito a que te fueras para que no fuera tan evidente, agarraba tu cojín como con los olores a culo, a cola, a caca, a caca, le decía, le decía, recuerdo que le decía a Carla, le decía, oye, no se te antoja después de este evento de cinco mil personas levantar todas las sillas para que les huelas el culo a las cinco mil personas, ya, ya, Carla, ya, 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 este, también recuerdo que esta mujer los hacía pelear en una ocasión en la carretera, los hizo pelear tan fuerte esta señora comadre que se decía amiga, este, metiendo, ya sabe que uno cuando quiere hacer pelear a las parejas, uh, ¿qué dijo? uh, Carla, uh, uh, y ya se estaban como que agarrando y todo, y ya estaba bien feliz la bruja, y ¿sabes cómo le dijo Carla? ¿Cómo? Ay, Américo, por favor, ahorita me estás diciendo eso bien valiente frente a ella, pero dile cómo todas las noches quieres venir a olerme la cola, cochino, entonces, ese fetiche, se le llama, resulta que una amiga de Monterrey, de la comunidad, que te adoro, hermosa, y pues también no voy a revelar su nombre, si es necesario, como dijo ella, salgo al ruedo, hermana, y gracias a Dios, ayer salió al ruedo, la hermana, se metió en el live, se metió en el live, porque me platicó que ella en su momento, dijo, lamento decirte, pero cuando, pues este, entre que no estaba con tu hermana, y estaba con la otra y todo, pues yo tenía relaciones sexuales con él, con Américo, confirmado entonces, confirmado, o sea, me lo dijo, yo tenía relaciones sexuales con él, yo como curiosa le dije, hermana, ya te hiciste la jarocha, y me dijo, no, le gustaba olerme hasta el huevo, mamá, y es más, llegaba y me decía, no vayas al baño, no te limpies, no nada, espérate, quiero oler, dice, ay no, era algo muy incómodo, y nos lo empezó a decir, nos lo empezaba a platicar detalles, a mí y a mi otra amiga trans, que es una de mis mejores amigas, y yo me regreso al pasado, cinco, diez años después, en las ginas, y decía, Carla decía eso, el fetiche, el fetiche de las colas, y esta señora, pues tanto le ha dicho, que yo no me baño, que yo me huele la cola, y no sé qué, ahí la señora se pone a hacer ejercicio, y si a las siete de la mañana, y la ves con el mismo calzón, bien meado, a las diez de la noche, ¿por qué crees? Pero, ¿tú cómo sabes que es el mismo calzón? Porque la veo con el mismo greñero, sudado y duro, después de hacer ejercicio, ya sabes que uno, pues te metes a la regadera, y ya te sale tu cabello limpio, o te cambias de ropa, simplemente, ¿verdad? Un bañito, no, con la misma ropa que entrena, con la misma historia, que la ves en la noche. Fíjate que yo no había sabido, que hubiera ese fetiche de olor a caca. Fíjate, yo también, por eso cancelan el live, y bajan la segunda parte. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hizo tu amiga que salió al quite? ¿Qué hizo la amiga que le dije, hermana, pues dilo, aviéntate al ruedo? Y la hermana, no sé si, ella tenía muchas ganas que yo lo revelara, que yo tal vez lo dijera y todo, pero creo que a mí no me corresponde, le corresponde a ella platicarlo, a mí no, y yo le dije, mira, si tú lo quieres decir, dilo, yo nada más. Entonces, en el en vivo se le mete. Se le mete al en vivo y le dice, hola, Américo, ¿sí sabes quién soy yo? La gente inmediatamente por el perfil de la hermana transexual, se dan cuenta que es una chica de la comunidad, muy guapa, por cierto, eso sí, cuerpazo, producción y todo, hermana, te ves hermosa, espectacular. Estamos hablando de esto aquí ahora, porque justamente salió en el live esto. Ayer, ella salió en el live encarándolo y diciéndole, ¿sabes quién soy yo? ¿No te acuerdas de mí? Inmediatamente, quitan el live, entran al live nuevamente, y bloquean comentarios. Qué bárbaro, es increíble, cómo trabaja esa gente, ¿eh? La prueba ahí está, y cuatro videos que no vamos a pasar ahorita para que no nos, nos quieran tumbar por su imagen. Chicos, algo más que quieran decir, este es el momento, esta es la respuesta, esto, todo lo que quieran hablar, ahora es el momento. Erika Luna. Pues yo le quiero decir a toda la gente que ha sido amenazada por este señor, que todo mundo sabemos el de la piñatería, la parcera Justin, Melissa Bright, una servidora, mi familia, hemos sufrido de amenazas, acoso de parte de este señor, porque recordémosle, cuando amenazó a la piñatería, Ramírez, Ramírez, algo así, la piñatería de Ramírez, Ramírez, el señor, que es la otra cámara, el señor de la piñatería mostró el teléfono, y déjenme les digo una sorpresa, el teléfono de la piñatería coincide con el que yo toda la vida le hablé a mi cuñado, entonces las amenazas si venían de parte del señor, del teléfono del señor, y yo aquí tengo la prueba que lo consta, porque es el mismo número, el que publicó la piñatería, ¿no lo puedes luego pasar para ponerlo mañana? O sea, comprobado, ¿dónde empezó todo? Todo empezó con esa amenaza, la piñatería. Todo empezó por la amenaza, también empezaron a amenazar a la parcera, para que callara, empezaron a amenazar a Damián, que lo iban a demandar a Jolimil. Empezó a hablarle a mi esposo. Empezó también con Pepe Aza. Que no es pasado, pero sí, al principio íbamos a poner un mensaje, pónganlo ahorita, porque hace referencia a nosotros, y dice que ahora sí ya no se va a callar, y dice, porque uno sacan bombas, el escrito. Ahí está, Leito, ¿me ayudas por favor? Va a leerlo Leito, vale. Miedo, pero si todavía no empiezo, tanto que la anduvieron llamando, que ahora sí se les va a aparecer la bruja. Buu, qué fácil es jugar con sus mentes, son tan predecibles, parásitos. Ya sé que aquí andan en cuentas falsas, vueltos locos, y el que se ofenda con mis publicaciones, puede pasar de largo. No lo necesitamos aquí. Ya no me gustó el papel de Maléfica, y la que soporté. Soy mansa, pero no mensa, se les acabó su mensa, y saquen sus bombas, y sus pruebas fidedignas, y sus audios y mensajes, editados a conveniencia, donde siguen usando y lucrando, con una persona que ya no está, y que se supone amaban o aman, el diablo que se los crea. Hoy quitaré vendas de ojos, el que quiera ver, que vea, el que no, siga de zombie. Let's play. A ver, aquí hay una situación, dijiste que ibas, ponme la cámara, por favor, dijiste que ibas a quitar vendas, tuviste tu en vivo, y en cuanto le salió el novio travesti de Américo, borraron los comentarios. Se puso la venda. O sea. No, y la verdad es que lo que dicen, este, que habían callado por, por mis hermanas, y que, por respeto a mi mamá, pero la verdad es que callaron por miedo, callaron por miedo porque mi mamá estaba en vida, y sabían que si hablaban, y decían lo que están diciendo hoy en día, que son mentiras, pues mi mamá iba a salir, y los iba a poner en su lugar. Esa es la realidad. Y fíjense algo que vamos a hacer aquí, por favor, Javier, les propongo con su permiso y su consentimiento, el audio, para que no diga que ponemos audios editados, es de nueve minutos, ahorita nada más pusimos cinco, pero Leo, por favor, te pedimos, que en uno de nuestros cortes, pongas el audio completo. Completo. Sí, es peor para ello. Bien. Gracias que lo editamos, para que dure cinco minutos, porque si no hubiera sido peor. Pero para que ahí lo tengas, mi chula. Pues es todo lo que quería decir, si alguna de las personas que ahorita nos está apoyando, que son muchísimas, muchísima gente en México y el extranjero, no teman, muchas gracias por todos sus mensajes, sus muestras de cariño, y si los amenazan, inmediatamente hay autoridades que nos puedan defender, y yo los puedo asesorar, bueno, no soy la abogada, pero tengo un muy buen abogado, que está trabajando duro, para que pronto todo se ponga en su lugar. El abogado Gesine. El abogado Gesine. Que le mande un saludo. Por cierto, te están levantando falsos, que tienes un romance con él, y qué pena con el abogado, ¿no? Te inventan tantas cosas. De hecho, pues lo han dicho que con el abogado, y luego dicen que estoy aquí en Disney, pagada por no sé quién, y luego dijeron que por la televisora y todo, entonces yo creo que, pues la envidia se refleja a kilómetros, y dicen que yo con el abogado realmente es que le temen al abogado, Elisa. ¿Saben quién es mi abogado? El abogado Manuel Gesine es uno de los mejores abogados, no solamente en México, no solamente en México, sino en el extranjero y en todas partes del mundo, y pues ahí sí es donde dicen, ¡ay, cuidado! Bueno. Gracias Erika, gracias Rubén, gracias Tefi, gracias a todos, vinieron a pasear un poco, pero lamentablemente tuvieron que parar aquí en Chimenolay. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo, y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas, así que suscríbete, caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo, ¡vamos! Compártete, ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula chisme, no like y campanita tan tan. Prémianos con tu like, nuestra misión 24-7 sin formarte breaking news, con nuestra red de cucarachas informantes.